Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad Podemos cambiar todo lo que está mal Somos la vieja especie que se resiste a la extinción Pensando siempre que nada se perdió Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución Vamos buscando el modo de estar mejor Y va llegando todo Y llegará seguro el amor también Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa Porque si no, te atrapa la pantalla Mejor salir, hay que vivir No te quedes en casa Porque al final, basta que tú te cansa